Hola a todos, soy Bart, monitor de cocina en los centros típicos de A Coruña. Hoy vamos con una nueva clase de cocina, cocinando en familia. Vamos a pasar un rato alegre y divertido con los más peques. Vamos ahora con los ingredientes, espero que os guste la receta, os mando un saludo muy grande y mucha fuerza. Hoy vamos a hacer francesiñas y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 3 rebanadas de pan de molde, 2 filetes de cerdo, 2 salchichas, 6 rodajas de chorizo, 5 lonchas de queso. Y para la salsa con la que vamos a acompañar nuestra francesiña necesitamos 1 cebolla mediana, 1 tercio de ajo, 400 gramos de tomate triturado natural, un poco de cerveza, vino o en este caso podemos prescindir de ponerle alcohol. No es imprescindible, no tendríamos que sustituirlo por nada. Vamos a empezar con nuestras francesiñas y lo primero que es lo que más tiempo nos va a llevar es hacer la salsa de tomate. No deja de ser una salsa de tomate, no es más recorriente, que le podemos quitar o poner ingredientes. Cortamos la cebolla, le quito la capa de fuera que está un poco fea y en este caso el tipo de corte que le doy depende de la prisa que tenga. De todas formas también podemos practicar los cortes, que es sin llegar hasta el fondo. Vamos cortando. Y ahora, como muchas veces el tipo de corte que le damos influye en la preparación del plato que vamos a hacer, pero tiene algunos condicionantes, las prisas, si tengo mucha prisa pues prefiero cortarlo muy finito porque se me va a cocinar más rápido, pero las prisas en la cocina no son buenas. Vamos a ir echando la cebolla, cuando esté la cebolla ya un poco cocinada le vamos a añadir el ajo y vamos a dejar que se nos ponga marroncita, después le echamos la cerveza, si no queremos ponerle alcohol pues no le ponemos nada de alcohol y ya le echamos el tomate. Dejamos que cueza 20 minutillos y trituramos, así de sencillo. Mientras tanto, lo que vamos a ir haciendo es tostando el pan, porque así ya utilizamos la misma jartén, tostamos el pan y después vamos haciendo los filetes, las salchichas, el resto de ingredientes que vamos a necesitar. Entonces, por una parte los filetes lo que vamos a hacer es espalmarlos un poquito, le puedo dar así un cortecito y con esta parte del cuchillo le damos unos golpecitos. De esta forma lo que conseguimos es romper un poquito fibras y que después no se nos ponga terso y nos encoja y nos quede con una forma rara. Si no lo hago con el cuchillo, también podría hacerlo con la mano o con un macito. Bueno, ahí espalmamos así los cuatro filetitos. ¡Suscríbete! Si veo que tiene mucha grasa, se la podemos quitar también. Te digo, las francesiñas podemos hacerlas de muchas cosas, de muchos ingredientes diferentes. Podríamos hacerlo con pollo y después no deja de ser un sándwich. Los sándwiches, en este caso, pues es típico de Portugal, pero los sándwiches admiten cientos de preparaciones diferentes, imaginación y gusto. ¿Por qué cambiaría este plato? Bueno, ya digo, es un mundo muy grande, el mundo de los sándwiches, entonces lo que se trata es adaptarlo a nuestro gusto, a nuestra manera. Sí que es verdad que es bastante, es un bocata bastante heavy, quiero decir, tipo de los del rojel. Vale, limpiamos la tabla y vamos a empezar a cocinar el pan. Vamos a empezar por tostar nuestro pan, untamos un poquito de mantequilla. La acabo de sacar ahora de la nevera, la mantequilla, la podemos dejar un poquito antes fuera, a temperatura ambiente, porque así nos va a ser más fácil estirarla. Tenemos ya el pan, así después de tostar el pan, empezamos ya con las salchichas. Empezamos con las salchichas y con los filetes. Nuestra salsa ya va cogiendo color, hemos incorporado el ajo y ahora lo que vamos a hacer, es incorporarle un poco de cerveza, que no quiero ponerle cerveza, no pasa nada, no se la ponemos y le echamos el tomate. Ahora lo que tenemos que dejar es que se evapore bien, le subimos el fuego, le subimos el fuego y hasta que se evapore completamente, que no veamos nada de líquido, es cuando el siguiente paso es incorporarle el tomate. Cuando tengamos la sartén caliente, cuando tengamos la sartén caliente vamos echando nuestras rebanadas. Por ejemplo, las salchichas, si quisiéramos, podríamos ir ganando un poquito de tiempo si las metiéramos al horno, sería una opción. Ya está la sartén caliente, si os fijáis pongo la mano encima y cuando noto el calor, pues ya es cuando puedo introducir. Si voy a hacer algo a la plancha, siempre mejor calentar primero la sartén y después de que está la sartén caliente, añadirle el aceite. De esta forma evitamos que se nos queme. Por otra parte, a ver ahora cuando destape la olla, a ver si no se nos empaña la cámara, voy a ir poquito a poco. Con cuidado de no quemaros, porque el vapor es una de las quemaduras más dolorosas que hay en la cocina. ¡Epa! Si antes lo digo... Vale, cuando veamos que se ha evaporado completamente el alcohol que le hayamos puesto, lo que tenemos que hacer es echarle el tomate. Ya nuestro pan ya casi lo tenemos, vamos a bajarle un poquito el fuego para que no nos lo queme y ya con el calor residual ya le llega. Añadimos el tomate y volvemos a tapar. Y por otra parte, vamos a sacar nuestro pan. Esta es la última que puse, entonces la vamos a dejar un poquito más. Cuando tengamos el pan, empezamos a preparar las salchichas, que son lo que más tiempo tardan. Y después de las salchichas, vamos haciendo los filetitos. Podríamos ir con dos sartenes también para ir ganando tiempo, pero bueno, tampoco tenemos prisa. Ya tenemos nuestro pan, el chorizo preparado. Ahora vamos con los filetes y con las salchichas. La sartén está caliente. Entonces ponemos una gotita, se me quedó ahí un poquito de cebollino. Y vamos a ir cocinando las salchichas. A mí en este caso me gusta la salchicha fresca, porque dentro de lo malo no es como las que vienen de la industria alimentaria. Vale, como tenemos ahí otro huequecito, vamos a ir colocando también los filetes. Vamos a poner otra pizquita más de aceite. Siempre es preferible ir poco a poco que no pasarnos. Quiero decir, pensar que es a la plancha y que no es frito. Si fuera frito, pues ya necesitaríamos un dedito o algo así de aceite. Nada, cinco minutitos, que se tuesten por los lados y volvemos ahora. Ya tenemos todos nuestros ingredientes, entonces cocinados. Entonces lo que nos queda es montar el plato. Ponemos una capita de... Lo pongo en esta fuente porque lo vamos a meter al horno ahora, a gratinar el queso. Entonces, en una capita le pondríamos el filete. En otra capita el chorizo. Y unas salchichas. La verdad que es un bocata muy contundente. Ahora, le ponemos el queso. Así por encima. Y lo metemos en el horno para que se funda un poquito el queso. El paso que nos queda es triturar nuestra salsa. Vamos a recoger un poquito por aquí. Hacer un poquito de orden. Vale, nada, muevo un poco porque si no se nos va a empañar la cámara. Y ya lo voy a triturar aquí dentro de la pota para intentar manchar lo menos posible. Esto poco a poco. Metemos la batidora adentro. Y ahora empezamos a darle despacito. La batidora adentro. Y ya está. Vale, así ya nos llega. Que esté una salsa bien finita para encontrarme después los tropezones. Y ahora vamos a sacar del horno nuestra francesinha. Vale, con mucho cuidado para no quemarnos. Aquí tenemos nuestra francesinha. Lo único que tenemos que hacer es que entre en el horno y se funda el queso. El resto ya lo teníamos todo preparado. Tenemos nuestra salsa que la vamos a poner en el medio del plato. Así, como una especie de espejo. Y ahora... Bueno, espero que os guste la receta. Le vamos a poner... Le vamos a poner un poquito de aceite de cebollino que tengo... Por aquí ya preparado. Así por donde caiga. Y yo creo que lo vamos a dejar así ya el plato. Espero que os guste. Me despido hasta la semana que viene. Un abrazo... Y mucha fuerza.